Chalo, cabrón. ¿Pero usted cómo vas? Eh, pues se acaba de matar al sexto, quedan cuatro. ¡Venga, celo! ¿Hay algo contigo? No. ¿Por? Se acaba de despertar uno, que no se lo escucha por la radio. ¿Eh? Que se acaba de despertar... Que no se lo escucha por la radio. Ah, pues... Cache en la mar. Alex, ¿vienes ya o...? Sí, mi llavo. Acaba de entrar alguien con coche rosita a este sitio. Que alguien ha entré en telas. Álvaro, solo... ¡Halo! ¡Halo! Ah, coño, vale. ¡Coño, que era blanco! ¡No te he hecho tan sorprendido! Me retiro, me retiro. Yo creo que le llamemos el guacho negro por nada, ¿sabes? Me retiro... Me retiro de... Me retiro de la vida. ¡Coño, que era blanco! ¡Hostia, vale! ¡Hostia, vale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, escúchame! ¡He hecho cerdo a la parrilla! ¿Esto vale? ¡Oh! ¡No! 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 La ayuda es de un pelo hacia un lado, ¿te quedaba mejor? ¡Asi te puedo llevar Papel Bache, si no! ¡Hostia, por culo, anda! Oye, la pregunta. ¿Cómo estás negro y al blanco? Se llama, me pinté la cara. ¿Qué pasa con el Lely? Me lo he dejado al... Me me retiro. Es que nadie, al de Avatar. ¡No, joda! ¡Ah! Él se lo deja, si a mí no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! De ahí pudieres haber dejado el buzzard, pero no. A ti te he dado al... Y con amenazas de por medio, osea Si a ti te da las llaves del punta, al que me lloras? Ya, pero a el tambien... Igual, 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 igual No, claro, pero a mi no, de mi no te fies por el canario si yo No, no, yo no me fío, yo le he dicho que si me rompo me lo paga A ti, tu si me lo rompes, a la llave del punta tuyo Osea, al que si se rompe vuelvo a los 3 dias No se, pero si me paga mejor Eso es el seguro, eso es el seguro Claro, eso es el seguro, joder Un contrato para saber si me lo vas a devolver bien Si no me lo devolves bien, pues te meto un patazo con el culo Si, claro O le pida una escopeta y te mete la escopeta por el culo y aprieta el gatillo Cuando pase eso, ya estaremos todos contentos . . ¿Qué pasa? Ah, por cierto, Alex, yo el coche este lo he puesto en negro ayer, ahora Ah, yo también creo, pero se me ha puesto solo Ah, bueno No, 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 no Voy yendo de vuelta No, no, no Vale, me falta un animal He escuchado un cerdo Ajota, te he dicho que no te acerques a tela ¿Qué? ¿Cómo coño sabes que estoy en tela? Fuera coño, estoy justo fuera de tela Vale, estás fuera de tela Es el de PC Sí, 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 vivamente Sí, sí, claro, claro Vuelva el refugiante Madre mía La verdad es que estáis mismo malo La verdad es que ha sido... Ha sido curioso, sí Para usted, hay mystery Uno más uno son trece ¿Quién me lo iba a decir? ¡No, no, no, no! ¡No me quedo callao! ¿Que te quedas callao? El mamal huevo este viene y me raya la jeep, lo le le pfff Vete a donde el ruso y como le lavo Si pudiera, lo haría Yo no estoy escuchando algo, un sonido de queja, eh Loco Vale Loco, ni un puto cesta viene a por mi, loco Ese es el control ¿Eh? Alex, ¿es el control? ¿Que control? ¿Cual va a ser? No, el esta con la autocaravana ¿Donde? En refugiar Ah vale, si no es que iba a empezar a mostrar personas Cariño, recuerda cerrar el coche Me voy Eh, vale pues yo ya estoy, eh Perdón ¿Que que? Armarte Vete para acá, ruso Guso Guso, te voy a meter al pirugo ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No están ni miradas Apañonadas Ah, yo espero sobre el coche de este hombre ¿Mio? Eh... Si Vale, ¿y dónde ha aparcado este hombre? Vale, perdido Por cierto Por cierto, tenéis que poneros el pañolito azul, eh Y haceros una ropa celeste Ah, la ropa celeste no Con que lleven el pañolito azul en la ropa normal ya está Bueno, pero que se agarra Bueno, JJ, tú eres el encargado de vestirme ¿Habla? Eh, si Luego, luego ¿Dónde estáis quién es? Vale, vale Vuestra puta red porque yo no puedo ¡Cállos que mañana vamos a estar tíos solos! Bueno, mañana te lanzas junto con tu padre Eso, eso, eso A ver, a ver Para las cosas lleváis cada uno Las que me diste prácticamente De escopeta las que me diste y de pipa Un poquito más de las que te llevo A ver, yo con pistola y ya adentro voy gestionando, ¿sabes? Sinceramente ¿Pero cuántas? Vais a... Pregunta al millón Eh... ¿Vais a hacer la boleta o vais a hacer la rápida? Para que nos entendamos No me entiendes Eh... La lenta Matar todas las hordas y los robos Vale, pues con lo que llevo voy de... Que chuto Yo también Pues... Bueno La creo yo otra vez Eh... Espera, no lo vamos a hacer aquí en mitad de la nada Y por cierto La moto... Kira tiene... Eh... Si, Kira Tienes un jarabe Eh... Voy Me voy a hacer el cuadradito para hacerla Que va un poco raro Pues yo... Pues yo la... Yo la moto no la voy a dejar ¿Por qué? No la guardes Déjala ahí, déjala ahí, cerrada Me encantó No sabes el... 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 Tuco que hay De que si lo dejas aquí Y te lleva este Y se te le llena Eh... El top O sea... Se te cae la moto igual que la guardaste por primera vez Por la última vez que la guardaste en el avalaje A ver si es verdad Tú... La guardaste con cien de gasolina en el avalaje Ya me gustaría ¿Cuánto la guardaste? Pues... Eh... Más de lo que tiene Pues ya está, ya verás Ya sé Yo... Confío en tu palabra Confío en tu palabra Si, mi coche este tiene todo cien Mis coches literalmente tienen todo cien Porque nada más compraron Me la van a tope Lo guardé Y cada vez que... Me quedo con treinta Lo dejo aquí Y que se lo lleve la uva de... De... Recordar No se pueden llevar puños americanos No se pueden llevar El motor Y todas esas mierdas Cablas tampoco Eh... No cablas no Llegas del culatazo Con la escopeta ¿Como cablas? Pero... ¿Como que no se puede llevar? Aguento de que? No lo puedes llevar en el inventario Eh... Reglas... Reglas de llevar puños americanos Eh... ¿Como? 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 ¿Perdón? Es que no tienes Americanos, cocteles Ah... Llegas Vale... Vale... Escuchadme Lo... Lo que... No se puede... Avisar ya Eso... Eh... Puños americanos Costes molotov Y vidrios de gasolina Pues muchas gracias por... 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 Porque... Ya fue una raíz ¿No? Si, 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 si Vale... Un poco amplio también Te llevo te pistola, escopeta y poco mas Por... Por... Por lo que me han dicho Eh... A ver... Vale... Pues eso es lo que estoy preguntando Eh... Yo tengo un... Fiel recuerdo... De hace mucho, 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 muchísimo tiempo En el que no pasaba absolutamente nada Pero confío en vuestra palabra Si, nada, nada, cambiaron Si, si, por... Por eso digo, por eso digo Ven para acá Ruso Che... Me va a quitar hasta las linternas Ya me habéis acojonado Vale... Pues muy posiblemente también te quiere... No puedes llevarle la linterna, eh Pues te daría Oye, si igual te dicen algo por la puta linterna Escúchame... Ahora mismo voy literal... Literalmente con una pipa Y la escopeta Y... Y comida por si acaso Ya está Es que no está tiempo Es que no está tiempo Es minúscula ¿Cuál es el nombre? Sí, plural A-R A-R Eh... Sí Sí, vale Contraseña tetas Es minúscula Sí Sí Yo igual me la hago hoy, eh Ah... No... Espera... 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 Espera mañana y espera a tu padre Que me voy a encender la... Joder, no me la pegue la pendeja Yo creo que es obvio Puede ser la misión conseguir la... Ya esta Kira JJ, porfa ¿Qué? Radio limpia ahora, porfa No Está en la primera Joder, ayer fue más fácil Álvaro, ¿cómo estás? Me voy a gastar un kill Yo estoy a 25, pero no tengo un kill Yo sí, si estás la avisado Vale, vale Yo voy a 25, de mi primera pel El tiene 20 Oye Hostia ¿Estás bien? Si, 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 si ¿Tienes vendas, niño? Si, si, tengo No se me ha colapsado la cabeza Buen primer ¿Número? 284 284 Es un número Ya iba al disparar aquí, otra vez ¿Por qué? Porque voy a por más O sea, yo voy atrayendo ¿Cuánto lo vengas? No, pues te voy Si, estaba a 25 ¿Qué? No te voy a contar mi bala ¿Puedes contar mi bala? Tienes otra Eh, lo que me queda es un kit Mierda Vale, da igual Con 50 pañados Sí, tú quédate atrás y ya está Pero nos quedamos aquí todo el rato, ¿no? Eh, no, venimos para acá ¿Dónde estoy yo? Estoy en la sala Ok La central, ¿verdad? Estoy en la cabeza No, en la sala del boss, no En la sala, ¿dónde estás? Sí, pues eso, es la central Retirada Retirada, que no me acordaba que aquí salían tontos Cuidado Pero no te cruces, coño Estáis mal, eh ¿Pero que se ha cruzado él? Vale 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 En la sala del boss En la sala del boss Eh, creo que, si no recuerdo mal, suelará el boss Y un par de zoom Vale Lo vemos no es aquí, eh Vale, no No es aquí Es que puede rotar entre dos salas Oye, si tenéis botiquinas o algo Puedo ir poniendo Puedo ir poniendo el boss Está esa barba Yeah, el... 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 El astral Está parque Eh, el pasillo La madre que lío Cuidado aquí Vale Vale, venid, venid Tú, esto no se vale Eso, sí, yo también Y mucho Mierda No, 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 corre, corre, corre Te den por culo, hijo de puta Vale, yo voy bien Yo bien Bueno, nos vemos fuera Si alguno no puede, un placer Vale Vale Me ha dado una vintage Una vintage Una receta de transmisión Dos pepitas y un bidón Coño, tuve de goma Dos bidones, un libro, una palanca y un puño ¿Y el maquillaje? Pues eso ¿Y a ti un ruso? A ver Un bidón de gasolina, dos molotovs Dos pepitas de oro, una vintage Y el tubo de goma ¿Ni una sola arma larga? No Yup O sea, munición por un tubo Pero el resto Sí, sí, sí Yo 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 de hecho Como bien dije Fui con 17 de escopeta Y 50 de pistola Y he salido Bueno, pues 87 de escopeta 80 de pistola 67 de rifle 47 de SMG Es como si supiese más o menos Lo que había que gastar Y lo que no Yo únicamente he venido con 70 Tengo 170 de pistola Otra 78 de rifle 71 de SMG Las pepitas pa' que sirven Para las gafas Sí Pues devolverás armas Sí, toma Sí, toma No, Alex Que mañana te amo 183 Sí, mañana se la doy otra vez Que me he estado Eh, favorito Pues yo ya tengo los maleteos Yo, pero ya se han ido de este 2, 8, 3 Hola Pues ahí lo llevas Oye, darme Darme balas Darme 10 cada uno Seguro que tenéis como 100 y pico Darme 10 balas cada uno Que yo tengo poca bala De pistola ¿Vas a seguir a pipa solo? No, no No Voy, ven Voy mañana Voy yo, voy yo Vale, pues Uff Eh, espérate Desde que te la de ella primero Que está en la mente un poco turbia Ah, vale Este, la de JJ ¿Cómo? Me ha faltado tu escopeta Perdón Eso Gracias, que se me voy a olvidar Ahí llevas Una puta mierda Vamos a mí No me ha tocado ni receta ni nada Ah, bueno Yo, yo en cuanto Tenga el tema Seguro que con la suerte Que tengo a veces O me toca algo muy bueno O me toca una puta mierda Seguramente Pues Pues la próxima La de 10 Vale Que ya tenéis balas Y yo tengo armas Porque en la de 10 ¿Cuántos pueden ir? ¿Cuántos pueden ir? ¿Cuántos pueden ir? ¿Cuántos pueden ir? Termina la frase por favor En la de 10 En la de 10 Si que te dan armas largas Es que Te dan muchísimas menos armas Que antes Sí O sea A mí Una vez me tocaron Tres carabinas En la red de 7 Yo no recuerdo Hacer mucho Pero ya te digo Tiene pinta O sea Lo han bajado bastante O sea Antes de los raros Que te viese esto Ya es lo normal La verdad Pero te amo No hay cosas igual Espérate Voy a ordenar Todas mis putas armas Que me está Me da ansiedad Tener armas Por ahí Desperdigas Ya tengo como Cada una A tomar por culo De la otra O sea Son cosas Que vosotros No entendí Todavía Tranquilo Que yo Tendido Perfectamente Armas Tantas Como tú Tendido Perfectamente Toc Que da No se puede ¿Cómo? Alex ¿Qué? ¿Estás ocupado ¿No? No ¿Qué estás haciendo? No estoy ocupado No estoy ocupado No estoy ocupado Vale Fíjate 20 tela Ya tengo Algo me dice Que te toca Cambio de look A ver Tengo dos carabinas especiales Y una Y no Un rifle avanzado Sí, sí Pero mejor más el bicho Igualmente No, no Tengo dos escopetas Así que uno Tiene que ir Solo con escopeta Y el otro Solo con Rifle avanzado Eh, ¿A qué tengo que ir de mañana? Sí, voy yo Para la raid Que ya la tengo Para la raid De 10 A la 10 Pero bueno Eso es pensar mucho En el futuro Que le hemos prestado Que por cierto Yo sigo esperando A que alguien me diga El famoso pelo No digas De puto asco Eh, sí Tengo que ir a medicina Ahora te ayudo JP testilista Ahora Está ocupada No, no Lo digo Lo digo Porque El típico peinado Que los lados Están Calvísimos Me parecen Horribles O sea El mío Por ejemplo Muy bonito Muy bonito Si sabes que te puedes poner Un degradín Luego ayudarle Luego ayudarle A ver Que yo para eso Sí que soy persona mayor ¿Vale? O sea Ah, bueno De locos O sea No tengo ni puta De lo que me acabo de decir Bueno, yo estaré por el gimnasio Cuando eso me avisas O sea O sea Sire ¿Vale? Disculpa ¿Vale? Si ¿Vale? Nueva El pantalón ese pero tendrías que cambiarte las zapatillas y ponerte una negra Oye, ¿qué diferencia hay entre los faros Xenon y los normales? Pues que uno es azul y el otro es blanca Básicamente que los Xenon se ven mejor Bueno, relativo Si, si, a ver, depende del vehículo más bien Bueno, más que las propias luces Porque hay algunos que tienen faroles que le pones la Xenon y no se ve una mierda ¿Qué pasa? Vale, hay una fogata aquí Voy a aprovechar a cocinar Que tengo un montón de comida Ay, coño Vale Arreglarme bien Eh, perdón La pistolera, la del, la del, la de la capatache Sí, es Collar 3, sí